A ti, Lino, se nos fue. Mi amigo don Aquiles Trueva ha muerto. Bueno, ¿qué pasa, Patricio? Primero díganme, ¿encontraron a Mateo? No, no estaba en el crucero, como siempre. Seguramente mañana lo podremos localizar. Les pedí hablar con los dos porque la nana Mati escuchó algo. ¿De qué estás hablando? Matilde escuchó a mi mamá hablar con Boris. Están planeando raptar a Hanna para que no se canse con Lorenzo. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿No su mamá estaba de acuerdo? ¿No nos invitó a su casa? Rodrigo, por favor, no puedes permitir que tu mamá le haga lo mismo a tu hermana que nos hizo a nosotros. Por supuesto que no. Por eso los quería ver a los dos. Tenemos que hacer algo. Sí, sí, pero tenemos que ser muy cautelosos. Tenemos que hacer algo antes que mi mamá. La quiero con el alma, pero no le va a volver a hacer daño a nadie. Eso te lo juro, Luciana. Mi hermano. Aquí tienes tu té y tus medicinas, Rosalena. Ya no soy tu niña. Rosalena, estoy aquí en contra de tu voluntad. Tú me lo dijiste. Regresé a esta casa por tu esposo y por tus hijos. Pero yo a ti te sigo queriendo igual que siempre. Ay, Matilde, no te hagas la mártir. Bien sabes que si te corrí de esta casa fue porque tú me traicionaste solapando a Jana y a Lorenzo. Pero ve que poco duró el daño de tu traición. Se van a casar de todas maneras. Eso espero. ¿Lo dudas? No. Solo que no termino de creer que un Jacinto se case con un Torreslanda y que tú lo hayas permitido. Nadie me cree. Nadie me entiende. Nadie puede comprender que todo lo que yo hago lo hago por la felicidad de mis hijos. De verdad, amiga, está increíble que te hayas separado de Rodrigo. Porque mira cómo nos estamos divirtiendo. Así es, ahora sí estoy disfrutando mi vida. Solo nos hace falta Valentina para recordar viejos tiempos. Por supuesto que no nos hace falta. Y mucho menos ahora que está de flojera con eso de su maternidad. Nunca imaginé que disfrutara tanto la idea de ser mamá. No, bueno, yo menos. En un principio para mí tener un hijo fue lo peor, te ata. Pero ya me di cuenta que también puede ser un gran negocio. Véanme, gracias a Alexia, mi hijita dorada hermosa, hoy soy millonaria. Y mucho más voy a ganar con todo lo que estoy invirtiendo con Mirko. Ay, que conste, Gala, que yo también quiero invertir con el asesor de tu novio, ¿eh? Bueno, no tanto como tú, pero sí algo. Pero si lo vas a hacer, tienes que dejarte asesorar muy bien porque tú no tienes ni idea de lo que es ser una empresaria exitosa como yo. Por cierto, le voy a hablar a la bruja de Brígida a ver qué novedades me tiene. ¿Vas a preguntar por Alexia? Ay, por supuesto que no. Yo le dije novedades, no saber cómo está la escuincla. Brígida, ¿qué novedades hay? Pues, mire, señora Gala, ahorita el señor está con la niña en la recámara, pero con la novedad de que, pues sí, aquí estuvo el joven Patricio. ¿Y quién más? ¿Y qué? Brígida, habla. Luciana, señora. ¿Y por qué no me dijiste nada, Brígida? Me hubieras llamado de inmediato por teléfono, porque si yo no te llamo, no me entero. No, señora, yo ya no trabajo para usted, fíjese. Además, me debe la última información que le pasé. Pues, por mí, te puedes distecar esperando el dinero, porque no te voy a pagar ni un peso, bruja estúpida. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ay, ya, no seas chismosa. Bueno. A ver, Luciana, pero cuéntame, ¿cuál es la prisa, pues? Boris, ya me preocupaste que la señora Rosalena se puso de acuerdo con Boris para raptar a Hanna y que no llegue a la boda a Lorenzo. ¿Qué? Sí, Lorenzo, la señora Rosalena nunca va a permitir que tú te cases con Hanna. No, Luciana, eso que me estás diciendo no puede ser, no es cierto. Sí, sí, es cierto. ¿Por qué otra vez tan temprano? Hace frío y me canso. Ah, ya, mijo, ya. Ahorita calienta el sol. Abre los ojos. Despierta ya. Vente, vámonos. Cuidado, cuidado. Vámonos. Abre los ojitos, mijo. ¿Cómo que no te contesta, don Aquiles? Pues le hablé a su casa, pero ve la hora que es y no llega. ¿Pues qué? ¿Pues iba a algún lado o qué? No, pues yo no lo he visto. Bueno, ¿y no iré a casa de doña Paz a ver a Magdita? A ver. Bueno, doña Paz, ¿cómo le va? Bien, bien, copio. ¿Qué se le ofrece? Don Aquiles. No, válgame, no, no. Por aquí no ha venido para nada. Claro que sí, copio. Válgame, claro que sí. Pues si llegara a venir, yo le digo. Ahora parece que andan buscando a don Aquiles. Don Aquiles. Don Aquiles. Don Aquiles, ¿está usted ahí? Don Aquiles, ábrame. Ábrame, don Aquiles, pues. Por favor, ábrame. Espérate aquí. Espérala. Ah, que don Aquiles, pues qué bárbaro, pues. Pues ahora sí se quedó mucho tiempo dormido, ¿no? Pues hasta quitamos la puerta y usted no se levantó. Se parece a chambear. Pues si ya es hora de trabajar, pues lo estamos esperando en el almacén. Párese. Párese. Párese, don Aquiles. Si quiere, yo lo ayudo a vestirse. Mire. 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 ¿Qué tal que se pone el traje blanco este el que le gusta a usted retear, tú? El que dice que se ve como palomo. El que dice que se ve como palomo. Párese. Se va a ver re bien. Y en las botas de avestruz. Esas que... que se puso cuando... cuando maestrita... le vio el piso, don. Ya está listo, pues. Ya nada más es cuestión que usted se levante y se vista. A ver. Si quieres, yo lo ayudo. Párese. A ver. Deme la mano y le ayudo. No se vaya, patrón. No se vaya todavía. No me dejes sola, patrón. No me aparece escribir, mire. No he escrito nada. No. No me aparece, patrón. A ti, Lino. Se nos fue. Mi amigo, don Aquil Estrueba, ha muerto. No. Descansa en paz. No. 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 No.